Chicas, bienvenidas al vídeo Liliana, comenzamos. Chicas, el propósito del vídeo Liliana, 9 look en el que vais a encontrar modelitos muy frescos a precios increíbles. Como por ejemplo, el primer vestido que llevo, aparece como el vestido Bolonia, su precio es 18,95 y tenemos dos tallas, la ML y la XL, doble XL. Siempre recomendamos que en la página web está la guía de tallas, así que es verdad que este vestido da tallita y ahora os explicaré por qué. Bueno, con respecto al tejido, un tejido muy fresco, con muchísima caída como estáis viendo. La estampación, fijaros que estampación tan mona tiene, son como las huellas de unos perritos sin difuminar en los colores que estáis viendo. Cuellecito redondo, la manga corta que tanto os gusta, con un elastiquito aquí, pero un elastiquito muy flojito, por lo tanto vais a estar muy cómoda. Y importante, esta parte del pecho es de nido de abeja, pero decir que es un nido de abeja muy flexible, como estáis viendo estira bastante. Ahora os voy a quitar el cinturón para que lo veáis bien. La falda es completamente recta, con un poquito de fruncecito por aquí para que estéis bien cómodas y finalmente tiene un volante. Como veis es espectacular, es muy mono, la combinación de colores es muy agradable y combina perfectamente con un cinturón. Cinturón latina y este completamente aparece como rosa. 9,95 como estáis viendo, queda genial con este vestido. Me voy a quitar lo que es el cinturón para que veáis la estructura del vestido y para que os lo imaginéis sin cinturón que también queda bastante mono. Fijaros, aquí tiene el nido de abeja hasta debajo del pecho, lo cual es la medida perfecta para que no haga ni barriga, ni mucho pecho, ni nada. Viene perfecto. Y como veis, muy ligerito, muy fresquito y esto es lo que yo os digo del nido de abeja. Fijaros, esta es la talla más pequeña. Es un nido de abeja que viene muy flojito. Como os he dicho, este viene en diferentes colores. Este aparece como rosa. Tenemos más colores y ahora me lo cambio. Me lo acerco para que veáis bien el rosa y vamos por lo otro. Bologna 18,95 en verde. ¿Con qué combina? Con el cinturón latina en color verde. Me lo quito al 9,95. Me lo quito para que os lo imaginéis, este completamente sin cinturón. Y nos queda otro color que me lo pongo. Y el último color del Bologna aparece como azul, que también combina con el latina en rosa al 9,95. Chicas, vamos por el segundo. Cambiamos ahora a un pantalón, pero muy fresquito. Y además este conjunto es tendencia total. Si te gusta la estructura de este conjunto, puede estar tranquila que va en tendencia por la combinación de colores. Vamos a ver un poquito de teoría. La combinación de colores que se utiliza aquí se le llama combinación color Bologna, que consiste en combinar colores saturados, es decir, colores muy potentes, consiguiendo una armonía cromática. ¡Oh, qué bien! Entonces, chicas, combina colores muy fuertes en lo que se lleva hace años. Así que si os gusta esta estructura, por colorido vais estupenda. Vamos por el body. El body aparece como body lienzo a 17, no, ¿verdad? Pincel. Pincel. ¡Uy! A 17,95. Esta ya única y nos daría un contorno de pecho aproximadamente de hasta 105. El tejido que tiene es ligera fría, por lo tanto, va a estar muy cómoda y estira bastante. Cuellecito un pico. El nudito que tanto nos favorece aquí debajo de pecho y la manguita corta. Y los cochititos como un body que la estampación es divina. Sobre verde andalucía, un morado entre morado y bubambilla. Ahí está el color de la flor. Esto es opcional. El cinturón. Cinturón latina y morado a 9,95. Y vámonos al pantalón. El pantalón aparece como pantalón lezo. Su precio es 19,95 y nos daría un contorno de cintura entre 90 y 105. El tejido que tiene el pantalón es una bambulita. A mí me encanta la bambulita para el verano, es una bambulita de muchísima calidad. Es como el papel seda, ¿no? Este que utilizan los niños para hacer las manualidades. Pues igual, lava muy bien y el planchado que necesita es un planchado mínimo. Me voy a quitar el cinturón, ¿vale? Para que veáis la estructura que tiene. Es un elástico, no tiene botón, no tiene quimallera, no tiene absolutamente nada. Lo único que tiene es aquí un cintillo que esto es a modo decorativo. Que si te va a poner el cinturón, te lo metes para adentro. Y si no, pues te hace una lazadita. Como veis, pues sin cinturón también queda mono. Y aquí es donde daría el margen de tallaje. Con respecto a la anchura de la pierna, es media anchita, perfecto para tu día a día. Así que nada, chicas, aquí tenéis otra opción de pantalón, pero muy fresquito. Y vamos ahora a ver por qué. Me cambio. Cambiamos a un vestido corto. Este parece como un vestido Adriana, 18,95 ml XL. Bueno, este vestido es muy fácil, le ponéis, además es muy correctito. Cuellecito un pico. Manguita corta, como estáis viendo, con posibilidad de ponértela un poquito más cortita, porque tiene un elástico. Y te lo puedes subir un poco. Complemento, opcional, el cinturón latina en rosa, 9,95. Y ya que estoy aquí en primer plano, pues estáis viendo el estampado, que es muy agradable, muy femenino. Y esto es muy de mujer. Como os he dicho, el cinturón es opcional, no, me lo voy a quitar para que veáis las estructuras de este vestido, porque sin cinturón también queda monísimo. ¿Por qué? Porque justo debajo del pecho tiene como un fajín de elástico, ¿vale? Que es lo que nos hace la formita de aquí. Como estáis viendo, aquí está el elástico y de aquí es donde nos daría la talla. Entonces fijaros, es un vestido que sin cinturón también queda bastante mono. Me voy a girar, que es que no me gira hoy todo el día. Me gira. Y como digo, es un vestido muy correcto por la largura que tiene, porque aquí también te va a dar un poquito de talla. Y este vestido es muy recomendable si eres un poquito ancha de cadera y más estrecha de arriba. De aquí te encaja perfectamente y de aquí te va a ir a simular marcándote lo que es la cintura. Que normalmente quien es estrecha de arriba y ancha de abajo, pues tiene poca cintura. Por lo tanto, es lo que tenéis que reforzar. Marcar el punto fuerte de cada una. Entonces creo que este vestido es ideal para este tipo de cuerpo. Chicas, vamos por otro look que yo creo que os va a encantar. Vestido largo con una estampación divina. Aparece como vestido áurea, 19,95, desde la M hasta la doble. La estructura de este vestido ya la conocemos y queda genial. Y con respecto a la estampación, a todas nos encanta. La estructura que tiene, cuellecito en pico montando una parte sobre la otra. La manga es muy ligera, es muy fresca. ¿Por qué? Porque es como una manga ciza, pero con un volante capeado. Por lo tanto, tenemos la comodidad de la manga ciza, pero con el hombro tapado. De aquí el éxito de esta manga. Con respecto a la falda de este vestido. Como estáis viendo, es una falda larga que tiene diferentes cortes. Es tipo ganastera, por lo tanto hace que el dibujo quede así como más cargadito. Y es como de password. No es password, pero es imitando el password porque es pintado. Los colores que tiene me parecen divinos. Y además combina perfectamente con el cinturón latina en coral, a 9,95. Igualmente digo que esto es opcional y que este vestido también queda muy bien sin cinturón. Debajo del cinturón lo que tiene es un elástico que está decorado con un cintillo. Que este lo podéis utilizar si no os ponéis el cinturón. De manera que os hacéis la lazadita de forma mona. El elástico, como veis, es aquí justo debajo del pecho. Y de aquí donde nos daría la anchura. De cadera no creo que tengáis problemas. Y chicas, de verdad, este vestido es divino. Por el colorido, por el tejido que tiene y por la estructura. Me giro un poquito. Y voy por otro. Bueno, y este vestido se caracteriza porque tú te lo colocas en caja perfectamente. Y porque tiene un estampado súper fino. Aparece como vestido Ileana, 19,95, desde la S hasta la XXL. ¿Por qué no falla la estructura de este vestido? Te lo colocas, cuellecito redondo, muy fresquito, cuello en pico, la manga encisa, debajo del pecho. Tiene un corte y en la falda tiene dos cortes más, ¿vale? Es largura mini, dos cortes más, no, perdón. Tiene un solo corte, ¿vale? Es largura mini y me acerco para que veáis el estampado porque es monísimo. Sobre fondo crema tiene unas hojitas en color burdeo, beige, verde. La verdad que es que es súper agradable. Digo que éxito total porque te lo colocas y encaja perfectamente de pecho, de aro, de todo. Este es el típico vestido que por la mañana te das una duchita fresquita, te colocas el vestido y ya estás arreglado para todo el día. Que llegas a casa a mediodía y no te lo cambies porque es que está súper cómoda. Me voy a ir un poco por detrás, para que veáis que queda monísimo. Y bueno, chicas, como este vídeo está tan cargado de vestidos bonitos, frescos, yo os pido un favor. Cuando termine el vídeo, a ver si me podéis contestar, ¿cuál es el vestido que más os gusta? El look 1, el 2, el 3, el 4, a ver, para ir haciendo un estudio de mercado. Chicas, vamos con el otro. Y como os dije al principio, y vamos a dar mucha variedad y un ejemplo, pues aquí estamos. Ahora un mono, aparece como un mono fígado, 17,95, perdón. Y tenemos tres tallas, SM, ML, LXL. Recomendaciones, guía, detalles en www.modicatienda.com que es donde podéis hacer las compras. Bueno, a mí este mono personalmente me encanta ya que este mono además es mío. El otro día cuando me estaba haciendo las fotos, me encantó y ya me lo quedé. De hecho, el sábado tuve un evento y es el mono que llevaba. Características del mono, tejido importantísimo, muy fresco, con mucha caída y perfecto para este tiempo. Cuellecito en pico, un cuellecito bajito. A botonadura aquí de dos botones. La manguita es como manga murciélago, pero no es muy ancha. Nos da un rollito como de jaito caer. Aquí tiene unas tapetitas, pero son unas tapetitas decorativas, no es más. Y bueno, la largura es largura midi, bolsillos laterales. Y como complemento, cinturón latina en coral. Le va genial, al igual que también le va muy bien, que es el color cobalto. Pero hemos apostado por este. Me lo voy a quitar para que veáis porque el mono queda también muy mono, sin cinturón. Aquí la cintura tiene un elástico, por lo tanto, nos lo ponemos dos machitos de aquí, nos lo subimos, para darle la sensación que llevamos un pantalón y una bruseta, ¿vale? Entonces fijaros, yo no lo tengo claro, si me gusta más con cinturón o sin cinturón. Es importante y una recomendación. Todas las prendas que tengan bolsillos, es una cosa que se nos olvida, pero es importante. Hay que planchar lo que es el interior de esto, ¿vale? Porque tú lavas este mono y se te puede arrugar un poco, igual que todas las prendas, pero bueno, es fácil de planchar, ¿vale? Como tú no planchas esto, ¿qué ocurre? Que se te queda todo un gurrumío, como yo digo, y ahora aquí te hace como un volumen. Entonces esto es importantísimo, plancharlo. Es una de las partes más importantes de la prenda, planchar los bolsillos para que de aquí nos quede completamente limpio, ¿vale? Y es algo que lo dejamos, pero es muy importante. No se ve, son de las cosas que no se ve, pero son importantes. Chicas, que me gusta mucho el mundo. Me cambio. Es espectacular tanto el vestido como el bolso. Vamos a detenerlo en el complemento. Aparece como bolso Selma, 19,95 y es una maravilla, de verdad, es que no tiene desperdicio. Todos los detalles son perfectos. El tejido que tiene es un tejido como de saco, como estáis viendo, un color camel, con unos cuadros en blanco, cierra con cremallera, unos flequitos aquí y ya el asa es que remata la delicadeza de este bolso. Todo esto que veis en marrón es por piel y como estáis viendo es divino. En tamaño tipo chompi y la ventaja de este bolso es que te puede valer para este tipo de vestido, es decir, un vestido más de tarde como para ir a la playa. Es que es perfecto, a nosotros nos encanta. Fijaros lo bonito que es chica, un tamaño perfecto para lucir en verano. El vestidazo, sienta genial. Aparece como vestido Fiorella, 19,95 desde la S hasta la XL. Yo llevo la S, normalmente en todo me pongo la más pequeñita, ¿vale? Que muchas veces me preguntan que cuánto mido, que cuánto tal. Normalmente lo más pequeño es lo que yo llevo. La estructura de este vestido. Tirantita que te permite llevar tu sujetador normal. Cuellecito cuadrado, abotonado desde arriba hasta abajo. Justo aquí debajo del pecho tiene un encaje, es como un encaje de bolillo. Es divino. Y dos cortes en la parte de la falda. Importante que este en blanco, lo tenemos en otro color, cada vez lo veréis. Pero este en blanco lleva forro hasta la rodilla. La abotonadura pues te permite abrir un poquito por debajo o un poquito por arriba, cuanto quiera. Me voy a poner el perfil para que veáis que es que este vestido queda divino. Fijaros el pecho tan bonito que hace y lo que recoge de aquí de la cintura. ¿Por qué recoge este vestido? Porque en la parte de la falda tiene un elástico y esto es lo que permite que a cada una le dé lo que necesite, ¿vale? Entonces, está ajustadito, pero si necesitas un poquito más, pues es la ventaja que tiene lo que es el elástico este ancho en la parte de atrás. De verdad, chicas, a mí es que me súper encanta este vestido. Y además, mira, un consejo. El escote cuadrado viene muy bien para las personas que no tengan cintura. ¿Por qué? Porque el efecto óptico del escote cuadrado hace que de aquí no reduzca un poco. Entonces, este vestido es perfecto para esas personas que no tienen mucha cintura. Por lo que digo, por el escote y porque queda de aquí súper bonito. Bueno, y aquí los tópicos de que los básicos siempre son básicos se rompen totalmente. Porque el blanco es muy ponible. Os encanta a todas, pero este color es súper novedoso. Aparece como color salmón y fijaros el color que tiene. Os voy a explicar el color que tiene. Es como un color salmón un poquito tomado. Os digo esto, ¿por qué? Porque en la foto, por más que lo intentamos, nos costó mucho hacerlo lo más real posible, ¿vale? Entonces, confíenme que el color os va a encantar y cuando llegue a casa vais a decir más bonito todavía de lo que Maricard me explicó. Porque es como os digo, un salmón un poquito intenso. Chicas, queda divino. Igualmente combina con el mismo bolso y aquí tenéis, con la ranita abierta. Voy por otro. Y otra modalidad de look, una falda. Bueno, antes que nada, si os vais a comprar este modelito tal cual, el collar que lo incluye a la camiseta, ya desde mi punto de vista, sobra, ¿vale? Lo que hace que os lo tengo que mostrar porque lo incluye en la camiseta. Bueno, la camiseta aparece como camiseta Helia en verde. Su precio es 12,95 y nos daría un contorno de pecho de hasta 100. El tejido que tiene es algodón, un algodón de buena calidad. Cuellecito redondo como estáis viendo, la manga encisa, acabando en un encaje al mismo tono y le va perfecto a esta falda. Ahora me la voy a sacar para que veáis la largura, ¿vale? De todas formas, en la página siempre tenéis la foto por dentro y por fuera. El cinturón, vamos a rentabilizarlo, ¿vale? El cinturón que lo hemos comprado para otro vestido, también para la falda. Que es el cinturón latina en rosa, 9,95. Me lo quito y ya me detengo en la falda. La falda es falda Kenia, 17,95, desde la S hasta la L. Tenemos 3 tallitas, ¿vale? La diferencia de un tallaje a otro, pues, ¿dónde está? En el elástico de la cintura. Esta es la más pequeña. Bueno, el corte de esta falda es tipo ganastera. Su elástico aquí, un corte, un tramo, otro corte y otro tramo. No es más que eso, como digo, una falda ganastera. El tejido es un tejido con muchísima caída, muy fluido. La estampación es muy agradable. Fácil combinación, con verde, con rosa, con blanco. De hecho, ahora os voy a enseñar otra opción. Me giro un poquito, que se me olvida. Y os voy a dar otra opción para esta falda, para quien no quiera llevar los brazos fuera. Una manguita costa. Intentando darse a la cena todas, chicas. Me cambio. Como os dije, una manguita más caidita. Esta camiseta parece como camiseta branda a 12,95 y daría un contorno de pecho aproximadamente hasta 105, 110, perdón. Bueno, aquí yo digo lo mismo. El collar nos lo quitamos, ¿vale? Con este look, como aquí llevamos las flores, aquí llevamos el cinturón, aquí el collar, fuera. La estructura de esta camiseta, convencida soy, que os encanta toda y que se vende súper bien. La manguita, manguita murciélago, huellecito redondo. El tejido que tiene es un algodón con líquera y de este tejido que es mucho reón, ¿vale? Es muy caído. Esto se lava y no hay que trancharlo. Y bueno, como estáis viendo, la estructura es muy cómoda de llevarla por la estructura y por el tejido. La podéis llevar por dentro tal cual yo llevo, con el cinturón y también por fuera porque esta camiseta se presta a que os hagáis un nudito al lado y también os la podéis llevar por fuera. Aquí yo rápidamente me lo voy a poner y de esta manera ya veis la estructura que tiene. Fijaros, aquí tiene lo que son los piquitos estos, ¿para qué? Para que nos hagamos aquí un nudito en la cadera, ya cada uno se lo gusta atendiendo a la anchura que tenga o a cómo le gusta de ceñido. Y como veis, fijaros, también queda muy mola con la camiseta por fuera. Lo que tiene como una gracia. Esta camiseta va a funcionar genial porque es como un bachito. Esta aparece como verde y también, aunque no me la voy a poner, pero también la podéis encontrar en la web en blanca, ¿vale? A 12,95. Importante también recordaros lo del collar, ¿vale? El fabricante va cambiando normalmente los collares. Son similares. Si no es este, es un primo hermano, ¿vale? Así que, nada chicas, vamos por otro. Y terminamos con el vestido Andalucía a 18,95, es de la S a la XL. Es un corte que también queda monísimo. Es un vestido camisero, cuello camisero, botonado desde arriba hacia abajo, la manguita corta, está en la manguita corta clásica. Y de aquí tiene un poquito de forma. Tiene un corte debajo de aquí justo en la cintura, que bueno, si os queréis poner un cinturón también queda muy mono. Bueno, la botonadura, pues ya sabéis que os podéis abrir un poquito, tanto por arriba como por abajo. Por detrás queda monísimo y, como veis, es un vestido muy arregladito y también muy correcto. Así que, nada chicas, terminamos con este vídeo que está cargadito de modelos interesantes por forma, por comodidad y por precio. Que siempre lo hacemos pensando e intentando de cubrir las necesidades que tengáis. Y nada, como siempre os pedidnos, por favor, por mil favores, compartidnos, dadle a me gusta y seguidnos. Y si nos podéis contestar la pregunta que hice al principio, ¿cuál es el modelo que más os gusta de todos? Pues ya lo guardáis con nosotros. Siempre muy agradecidas. Hasta el siguiente.